Por la calle que ya vivé Quiero volver a pasar Con la esperanza en mi mente De volverla a encontrar Y esto no es sueño Es la realidad Es que cuando ella camina Ella me quiere matar Y nadie se pone No Cuando pasas por mi lado Con tu forma de caminar Te apoderas de mi mente Y no me dejas pensar Colegial eres divina Presta un poco de atención Voy a crear una ciencia Que todo se hable de amor Quiero ser el profesor Que más le entiendas la clase Quiero enseñarte el amor Como si ese fuera un baile Tu madre ya te pregunta ¿Por qué te acuestas tan tarde? Tienes la respuesta Está en mente Decides no contestarle ¿Dónde? 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 Estás pensando en la clase Que yo te enseñe aquel día Tu estás pensando en la clase Que todo se hable de amor Colegia la eres divina Presta un poco de atención Voy a enseñarte el amor Que nace del corazón Hola Hola Te quiero Sueño contigo amor No, no, no No, no Ven Ven que te quiero tener Te necesito Toda la noche Toda la noche pienso en ti muchacha Sueño contigo Te quiero mucho Te quiero No, no No, no No, no Nada No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!